Música Si pones muchas cosas encendidas, se apaga la luz. Yo tengo miedo a la oscuridad. Si no, no pondríamos a andar porque no miraríamos por donde vamos. Como que leíamos una linterna. Así no sería divertido. Aburrido. Solo usaríamos velas y más velas y más velas, sin internet y sin nada, solo con la luz solar. ¿Qué me cuentas? El sol sirve para iluminar la calle. Nunca se apaga. Nunca. Eso no está en chupo de ningún sitio. Música Bendita inocencia. Bendita inocencia. Música 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 Gracias.